Buenas tardes compañeros nomismáticos, gente bonita, gente nueva a este canal. Hoy es 10 de julio del 2020. Hoy vamos a hacer un video de cómo transportar tus monedas, cómo almacenar tus monedas, qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer. Hoy te voy a dar algunos precios de estas cajas y dónde las puedes conseguir para que puedas ir a comprarlas y almacenar tus monedas y transportarlas cuando hagas tus ventas o cuando las llegues a disposición o a proceder con tus compañeros nomismáticos. Bueno, hoy vamos a hablar de esta caja. Esta caja la vende Trooper. O de donde quiera que vean, que dice Trooper, ahí las venden. En la facturía en el centro. Esta es para los... Aquí en la Ciudad de México. Quiero que vean la caja. Esta caja tenía un precio hace como 4 meses o 3 meses antes de la pandemia. Tiene un precio de 35 o 40 pesos. Esta es en la Trooper. Si los que viven en la Ciudad de México, la puedes conseguir en cualquier taparería, Trooper, grande o en el centro, en la calle de Corregidora o en la calle de Lóvniga de las Granaditas. Hoy te lo voy a destapar para que vean cómo está. Quiero que vean aquí lo que tengo aquí adentro. Ahí ven las bolsitas. Estas bolsitas ven en los medicamentos en las medicinas. En las pastillas para la humedad. Y yo se las puse aquí para que no... no se medicieran. Entonces aquí puedes... Tienes varios compartimientos. Quiero que veas. Aquí tengo varias monedas. Y sí, sí es pesado en las monedas. Pero aquí las puedes almacenar. Aquí las tengo yo, vean. Las tengo con papel celofán. Y sueltas. Las tenemos sueltas aquí. Bueno. Este es un tipo. Hay tres modelos. Esta es la chica. Hay una mediana y una más grandota. Pero quiero que vean estas son. Ahora lo puedes conseguir más o menos entre 35 o 50 pesos. No sé cuánto hagan subido porque esta con la pandemia subió mucho. A los que vivimos en México. Esto. Igual, miren. Yo nada más le quité este. El nombre. Y aquí tienes sus... Lo volvamos a ver. No está muy grande. Lo puedes transportar en tu mochila. Igual aquí tengo igual lo mismo. Tengo... Estos... Son los que absorben la humedad en las pastillas. Lo puedes poner para que tus monedas para que tus monedas no se merezcan. Y aquí vemos aquí. También tengo otras monedas. Igual, con celofán. Con plástico celofán. Porque el PVC donde compran las pepitas, las gomitas, eso, los crecen la monedad y hace que se acelere lo negro. para eso son estas cajas. Entonces, ya vieron la diferencia. de 35 a 50 pesos la puedes comprar y almacenes tus monedas bien para aquí los que viven en México. Igual, para los que viven en México y en Estados Unidos, estas cajas las compras en Walmart. Estas cajas me las regaló Juan Carlos López Martínez. Quiero que la vean. Esa la consigues en Walmart. Estaban las últimas cajas que me las regalaron ahí y yo fui a comprar más cajas en Walmart. Tiene un precio de 98 pesos antes de la pandemia. Quiero que la vean. Esta es más gruesa y más grande que esta. Vean la diferencia. Es más grande y más gruesa. Pero aquí le cabe bien. Tiene su tapa de seguridad para que no la puedas no se te abra en el camino. Quiero que la veas bien. Tiene separadores. La quieres separar así o le quitas los separadores y tienes un espacio más más grande. ¿Ya viste? Si es un espacio más grande caben más monedas. La vuelves a poner en los separadores. Después de estos separadores ves como se ve elegante elegante. Esto es para ti para tu colección y sobre todo también para regalarle a un amigo numismático o alguien que te interese en guardar las maneras. Entonces le ponemos seguro otra vez para que se cierre. Si tú llegas a voltear la caja no se te abre. Tiene doble seguro. Entonces esto es para lo puedes conseguir en Walmart. ¿Ya la viste? Esa es una caja. Pues ya la vieron. Esta está vacía. Vamos a ver las que están llenas. Le quito su seguro. Esta la consigues en Walmart en el área de carretería. Igual aquí tengo monedas de 50 centavos de 10 centavos y de las monedas que la gente no quiere el confeti que les llaman. Pues yo las voy a ir a buscar. Igual también tengo esta para que no se manezcan las monedas. Y así se te mantienen más. Se te mantienen mejores las monedas así. Con este para la humedad. Entonces ya vieron ahorita les voy a enseñar otro tipo de almacenar también aquí vienen sueltas. Igual le volvemos a poner su seguro. Vean aquí tengo las dos cajas y aquí viene la tercera caja. Aquí vamos vamos a ver aquí almacenamos unas monedas pero de otra manera. Igual aquí vemos las monedas de su separación. Tengo monedas en celofán en otro plástico de celofán más grueso. Y lo más importante las tenemos en su cartoncito como fecha y nombre así también se conservan es un cartón que tiene un plástico de PVC en medio perdón de celofán y es evita de que no se no se merezca tu moneda más principalmente para los que viven en la costa aquí se van amaneciendo pero esto es como todo es la corrupción de los metales y aquí ya igual tengo mis voy a mis ventas me llevo mi cajita cuento cuántas monedas tengo y cuántas monedas vendí y cuántas tengo que regresar para que así vea cuántas entonces aquí las tengo igual engrapada en su cartón y con su con el centro de plástico de de celofán porque el PVC es como el que ocupan para las bolsitas de las pepitas todo eso eso no funciona se escurece con el tiempo entonces aquí te lo enseño cómo vienen así y también tengo estas se llaman a veces en las mochilas en las chamarras en los medicamentos y así también se se te se te facilita igual este almacenarlas y no se toxina le ponemos el seguro y el otro seguro vean no se caen ya la vieron entonces ya sabes quieres hacer un buen regalo a un compañero numismático o un familiar aquí tienes cómo regalarles cajas de valor nacional monedas en walmart para mi amiga Elsa Jiménez que vive en Nevada mi amigo Daniel Martel que vive en él vive en Nueva York y nuestro amigo Juan Juan More 188 Efraín que vive en California estas cajas son buenas para transportar aquí también tenemos entonces y en México también yo creo que también allí en Estados Unidos consiguen estas claro más caras ahí bueno si te gustó mi video compártelo suscríbete y sobre todo activa la campanita para cuando te lleguen notificaciones cuando yo haga videos entonces te deseo un excelente fin de semana también y cuídate que la pandemia sigue sigue causando estragos aliméntate bien y sobre todo sal con las medidas que te dice el gobierno porque este está está canija esta situación entonces y también otra recomendación a todos los a todos los neumáticos y gente que me vean en este canal ya todo todo va a ser a veces no va a ser la vida igual que antes ahora se va a tener que ocupar más la computadora los famosos grupos del Zoom si no sabes cómo se utilizan que te que te asesoren los jóvenes que son más son los cibernéticos no todavía somos cavernícolas entonces aplícate mucho en la aplicación del Zoom y también en Facebook también hay otros otros otras formas de de poder transmitir la información a los demás compañeros y hay que actualizarse a los chavos rucos tenemos que actualizarlos un saludo desde aquí desde México Julio Torres hasta luego te invito a que veas este video y mis demás videos que veas nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima